Estamos presentando OVNIs, profecías y apocalipsis Ángeles, arcángeles, querubines y serafines Si bien procederían de nuestro mismo universo Tendrían un entorno diferente en nuestro cosmos A decir de los teólogos Estos serían los seres que nos han advertido Dentro de la historia del origen de culturas y civilizaciones Como el pueblo hebreo Es así como al iniciar el Pentateuco Hebreo o la Tora Encontramos historias que nos redactan O nos van dando un conocimiento o una interpretación De lo que sería el origen mismo de esta cultura Es así como en este recopilar de los cinco libros Que hacen el origen del pueblo hebreo Considerado como el Torá o el Pentateuco Encontramos ya lo que sería Si bien no una profecía Pues cuáles serían los matices y los detalles Que nos llevarían a lo que hoy conocemos como el Apocalipsis Toda la Biblia Desde el primerísimo libro Génesis Hasta el último que es la revelación o el Apocalipsis Contiene profecías Y las profecías de toda la Biblia están unidas Y la una lleva a la otra, a la otra Y de hecho por ejemplo No se podría entender el Apocalipsis Si no se conociera a fondo las profecías de Daniel y Ezequiel Pero tampoco se podría entender Ezequiel y Daniel Si no se conoce el Génesis Y todas las otras partes de la Biblia En primer lugar la palabra profecía Viene del latín profachere Pro en favor de y facere con doble c Hacer O sea antes que suceda, antes que ocurra Ya está revelado Está dado, está anunciado Y esto se relaciona con el Apocalipsis Porque la palabra Apocalipsis justamente significa revelación Significa quitar el velo El Apocalipsis Es un libro que está escrito en simbología bíblica En un código podríamos decir Que al estudiar el resto de la Biblia Como dijimos hace un momento Las otras profecías de Daniel, Ezequiel, etc. Se encuentra lo que esos símbolos significan Y uno puede llegar a un entendimiento correcto De lo que este libro está prediciendo Hay varias interpretaciones Sobre el Apocalipsis Lo más aconsejable Porque yo quisiera No decir lo que yo pienso Sino aconsejarle al público Porque se va a volcar a leer las escrituras Que es simbólico Todo está en símbolo Y trae consigo un propósito El mensaje del triunfo de Cristo Sobre el mal y sobre la materia Ese es el mensaje del Apocalipsis Al estudiar las profecías bíblicas Hay un hecho que encaja perfectamente Para la comprensión de dichas profecías Abriré sus sepulcros Y causaré que salgan de sus tumbas Pueblo mío Y los llevaré a la tierra de Israel En 1948 Los israelitas Después de estar esparcidos por todo el mundo Por más de dos mil años Milagrosamente resurgirían El Estado de Israel Cumpliéndose así La profecía de Ezequiel Sería entonces que Israel Es el epicentro En donde se van a desarrollar Los eventos que lleven a la humanidad Hasta un tiempo El tiempo del fin En donde Dios venga A ajustar cuentas con el hombre Pero el Apocalipsis Cumple una doble misión Primero Establecer Que Dios efectivamente tiene Va a ajustar cuentas con la humanidad Que eso es necesario Pero al mismo tiempo Da maravillosa esperanza De que luego de ese Tan necesario ajuste de cuentas Y limpieza de la humanidad Vendrá lo que Dios Originalmente desde el Génesis Ha venido indicando Que se propone Que la humanidad viva Como Él quería En un paraíso En tranquilidad Y en paz Por eso uno de los más hermosos Pasajes proféticos de la Biblia Está en Apocalipsis En Revelación Apocalipsis capítulo 21 Dice palabras maravillosas De que al venir Dios a dominar la tierra Como debe ser Limpiará Las lágrimas de los ojos Que la muerte Será eliminada Que las causas De sufrimiento De llanto De dolor Van a ser cosas Del pasado Porque Él va A hacer una Una renovación De la vida En la tierra Porque dice Que Dios estará Con la humanidad Y eso es lo que En realidad Las profecías bíblicas Apuntan Un maravilloso futuro En que la humanidad Por fin podrá vivir Como Dios manda No debemos olvidar Que El Apocalipsis O los sucesos De los últimos tiempos Que eso se llama Escatología Sucesos de los últimos tiempos Tienen que ver Con el desarrollo El desenvolvimiento Los diversos Ciclos De la humanidad El Apocalipsis No debe entenderse Como una línea En el tiempo Sino como una Concentración De círculos Como una insistencia Del mensaje Sobre un mismo pronto Que es Cristo Y Cristo significa El ungido Existen muchos Crueles recordatorios De civilizaciones Pasadas Que no lograron Sobrevivir A cambios ambientales Pero estas eran Sociedades Relativamente aisladas Y cuando ellos Fallaron El hombre logró Comenzar de nuevo En alguna otra parte Si la civilización Moderna Se autodestruye No quedará nadie Para levantar Estos restos El profeta Jesús También dijo Que en los tiempos Finales Sucederían Todo tipo De desastres Naturales También dijo Que su fuerza Frecuencia E intensidad Aumentarían Como los dolores De una cría Como los dolores De una madre Al momento De nacer Su hijo Esta Es la clave Del significado Y la importancia De estos sucesos Tres La tecnología del siglo XX Se nos recuerda constantemente Que tan insignificante y desamparado Es el ser humano Ante la fuerza de la naturaleza Si las condiciones sísmicas y meteorológicas Fueran estables Tal vez podríamos lidiar con ellas Pero el número de terremotos De más de 7 grados en la escala de Richter Ha aumentado en cada uno De los últimos 7 años Los últimos terremotos Que se han producido en Rumanía Italia, China Las Filipinas Y últimamente en Colombia y Guatemala Han cobrado más de un millón de vidas Sucede lo mismo con los huracanes Las inundaciones Y los cambios climáticos Al contemplar este masivo ataque natural Surge una pregunta ¿Existe algún significado En todo esto? ¿Algún mensaje más profundo tal vez? ¿Podrían ser estos Los dolores de parto de los que Hablaba el profeta? En Lucas capítulo 21 Hay claras predicciones de disturbios En el espacio exterior Que afectarán nuestra atmósfera Y cambiarán nuestros patrones climáticos Predice también que estos eventos Serán tan sobrecogedores Que los corazones de los hombres Desmayarán por lo que acontezca En nuestro mundo Estas señales se verán en el sol En la luna y en las estrellas E incluso Han servido de inspiración ya A Hollywood Para la realización De varias películas Alusivas a una amenaza Proveniente del espacio exterior Las catástrofes Se las busca el hombre Porque el hombre Desequilibra la naturaleza No olvidemos que Gea O Hera Es un cuerpo vivo Y todo el aura magnética Del ser humano Incide en los cuatro elementos Incide en el aire En el fuego En la tierra En el agua Y la tierra revienta La tierra protesta Y tanto es así Que En la cristología Y en el simbolismo bíblico Están también Los cuatro elementos Y están las cuatro advertencias Por eso son cuatro los evangelios La tierra ha sido profanada Por sus habitantes Pues transgredieron las leyes Violaron el precepto Rompieron la alianza eterna Por eso una maldición Ha devorado la tierra Por eso ha sido consumido Los que moran En la tierra La tierra cada vez Está llegando A límites extremos En donde Una desmedida ambición Del hombre Por el bienestar económico Está agotando Los recursos Que la tierra Tiene para él Día a día La capa de ozono Se debilita más Y de acuerdo Con estudios realizados No debe tener Más De un milímetro Y medio De espesor Siendo inicialmente Tres pulgadas Su grosor Los detalles De la vida En el agua La tierra El aire Y la propia extinción Están escritos En la torra O el pentateuco hebreo Así como El surgimiento Y la caída De los cuatro imperios El babilonio El persa El griego Y el romano Llamados por Ezequiel Como las cuatro bestias Que emergerían De los mares De ellas Resurgirían Diez naciones Una de ellas Traería al anticristo Quien liberaría La última batalla En el valle De Armagedón ¿Qué es el anticristo? Contrario a Cristo Pseudo mesianismo Aquellas famosas sectas Que aparecen indicando Que van a dar solución A todo Y que se acerca El fin del mundo Incluso Nosotros conocemos De una Por no decir el nombre Que dijo hace Algún tiempo Durante este siglo Dos fechas Para la culminación De este mundo Y eso nunca Se ha llegado a cumplir ¿Por qué? Porque nadie sabe Ni el día Ni la hora De que la iglesia Tiene que sufrir Tiene que sufrir Lo que tiene que ser purificada Hablan de días de oscuridad Y yo creo que los días de oscuridad Antes de que se apague La maravillosa luz del sol Más bien es la oscuridad Del hombre Que no puede descubrir a Dios Ni en sus hermanos Peor en la religión Las escrituras Si han dado indicaciones De que El tiempo del fin O el tiempo En el que Podríamos decir La humanidad Entraría ya En su etapa Previa a la venida Del reino de Dios Eso si está profetizado En las escrituras Y el cálculo de esto Da una fecha Que nadie puede negar Ha sido crucial En la historia humana Que es el año De 1914 Todos los historiadores Principales Están de acuerdo De que En 1914 El mundo Se volvió Loco ¿Por qué? Porque la humanidad Entró en una etapa Previa A lo que sería O en la etapa Que se llama El tiempo del fin Y parte de las profecías Dicen Que la vida en la tierra Se dañaría muchísimo En el tiempo del fin Y lo estamos bien Desde allí en adelante La humanidad No ha progresado Hemos llevado al hombre A la luna Pero la cantidad De divorcios Suicidios Abortos Asesinatos Ha aumentado Entonces ¿De qué nos sirve? La humanidad Ha entrado en esta etapa Que felizmente Desembocará En una limpieza De parte de Dios A su vez Sin saber el día Y la hora O la fecha Pero que sabemos Que está pues Muy avanzada Hay ciertas escuelas Ocultistas Ya no La iglesia oficial La iglesia Esotérica Con X Sino la iglesia Esotérica Con S Habla de que El mensaje De Jesucristo Fue Omnibulado Fue Entenebrecido Porque se hizo Un tinglado Político Un tinglado Administrativo En base Sobre todo En occidente De la herencia De Roma De la Roma Cesarista De la Roma Imperial Y se ha traicionado El cuerpo Del mensaje Del Señor Que es espiritual La iglesia Por dentro El hombre Por dentro Y vale una pena Reflexionar Sobre eso Estamos presentando OVNIS Profecías Y Apocalipsis El futuro Queremos saber Lo que depara Tan solo para asegurarnos De que nuestras vidas En la tierra Estarán libres De la catástrofe Pero hay en el horizonte Repentinos cambios Para nuestro planeta Según el futurista Gordon Michael Scallion Puedo decirle Que la tierra Se abrirá En California Y donde exactamente Scallion hizo esta predicción A principios de 1993 Casi un año antes Del devastador temblor Del norte de California Ocurrirá En la región Más grande De Los Ángeles Los puentes Y carreteras Principalmente Los puentes Que se cruzan Con otros Se vendrán abajo Y el daño Será extensivo Scallion tenía razón Los Ángeles fue azotado Por el peor temblor Registrado en el área Recientemente Regresamos ansiosos Al refugio de Scallion En New Hampshire Para averiguar Si el monstruoso temblor Había alterado Su poco prometedora Visión del futuro El temblor Del norte de California Fue totalmente diferente Lo más significativo Es que fue vertical Y que lo habíamos estado Prediciendo desde hacía Dos años El aviso fue Cuidado con los temblores Verticales Cuando empiezan El efecto dominó Ocurrirá Particularmente 94 y 95 Y después aumentará Cada año Literalmente Se partirá en 10 Para 96 y 97 Literalmente Cambiará El aspecto De la tierra El resultado De estos cambios Cataclísmicos De la tierra Están ilustrados En el mapa Del futuro De los Estados Unidos De Scallion Muestra una aterradora Versión Y gran parte Estará bajo el agua Conforme nos vamos Acercando al año 2000 Conforme miro Hacia los años 98, 99 Y 2000 Lo que veo Para ese tiempo Es que Varios de los grandes Cambios Ya habrán ocurrido El anillo de fuego Es la señal Predominante O el patrón De la región Predominante Del globo En la que me estoy Enfocando Toda la costa oeste De Norteamérica Entra muy bien Dentro de este Anillo de fuego Es una enorme sección De la corteza terrestre Formada de capas Altamente activas Que yacen Debajo Del océano pacífico La siguiente Gran señal preventiva Te indicaría Cambios importantes Significantes cambios Para Estados Unidos De Norteamérica Ocurrirá En la región De las cascadas Si el monte Renier Se activara Entonces veríamos Una ruptura De la costa oeste Completa Quedarían solo islas En donde había Una masa de tierra Permanente La visión de Escalion Puede parecer alarmista Para muchos Pero la fría verdad Es que los reportes De cambios significativos De la tierra Están aumentando Ha habido Ha habido aproximadamente 20 mil temblores Y erupciones volcánicas Dentro del anillo de fuego En el año pasado Incluyendo desastres De Indonesia Y el mar de Japón El anillo de fuego Está activo Ha estado activo Pero se ha acelerado Ahora vamos a ver Un nuevo patrón Y el nuevo patrón Es que En las zonas Que no habían estado activas En las que nunca esperamos Que hubiera fallas Vamos a empezar A ver movimientos Tal vez lo más espantoso De todo Es el hecho De que los principales Sismólogos y geólogos Están apoyando Las teorías de Escalion Thomas Hayne Es director Del centro de temblores De California del Sur Hasta hace poco La visión Dominante Entre los geólogos Y geofísicos Con respecto A cómo se comporta El mundo Era que las cosas Cambian gradualmente Con el tiempo Pero estamos empezando A ver cada vez más Y más Que hay episodios De cambios muy rápidos Que ocurren en la tierra Frecuentemente Estamos justamente En ese periodo De cambios rápidos ¿Es el efecto Dominó En los cambios recientes De la tierra Un anuncio De mayores catástrofes En unos cuantos meses? Gordon Michael Scallion Dice que sí Pero también entiende Que tiene una responsabilidad Por las predicciones Que hace Tiendo a esperar Hasta que veo Que pasan las cosas Una y otra vez En mis visiones Antes de hacer Una aseveración Considero que es De vital importancia Que hoy en día Pongamos en contexto Con una óptica Contemporánea Toda esta realidad Que se grafica En todos estos libros Una realidad Que deben comprenderla Nuestras nuevas generaciones Porque si no Vamos a caer En una gran confusión Tanto de interpretación Como de conocimiento Y es que si Para los evangelistas Por ejemplo Todos los seres Que andan en estas naves Dando las vueltas Por nuestro espacio aéreo Son seres malignos Y que vienen a atacarnos Pues Entonces Cuando Venga el regreso De Jesús del Cristo Con sus huestes celestiales Ya no serán en la nube Será en la nave Y tal vez Lo mataríamos nuevamente En este siglo El mundo ha sido convulsionado Por sorprendentes apariciones De la Virgen María Y otros seres celestiales De diferentes lugares Del espacio Como Fátima en Portugal Lourdes en Francia Meliugorje En Yugoslavia El Cajas En Ecuador Etcétera Etcétera Estas apariciones Generalmente Van acompañadas Por fenómenos Como danzas del sol Apariciones de dos soles Cruces en el cielo Y variadas coloraciones Sobre la atmósfera Cautivando a los testigos Y mediante los videntes Han sido enviados Mensajes de paz Para advertir A la población mundial Con profecías Sobre acontecimientos Que vendrán Revelando secretos Nombres Y fechas En lo que se ha dado En llamar Las profecías marianas Hay apariciones de apariciones La iglesia siempre tendrá Mucho cuidado En admitir Estas apariciones Hay muy pocas apariciones Que han sido aceptadas Por la iglesia La iglesia ha admitido La aparición De la Virgen de Guadalupe Al Beato Juan Diego En México La iglesia Admitió La aparición De la Virgen de Fátima En Portugal La iglesia Admitió La aparición De la Virgen de Lourdes Y de ahí en adelante Pues muchas Están en estudio ¿No? En primer lugar La revelación De Dios Fue cerrada Con el último Libro De la Biblia Con el libro Del Apocalipsis Toda manifestación Sea de Dios O de lo que sea Después Por decir Que se ha puesto Esta tapa de acá Ya no es Revelación De Dios Si la iglesia Dice Que fue una Aparición De la Virgen María La Virgen María Cuando hable En la aparición No puede decir Nada Contrario A lo que está Escrito En la palabra De Dios En los evangelios Y Jesucristo Cuando le preguntan Cuando será El día Y la hora Del juicio final De la desaparición De todo Solamente dice El Padre Es el único Que lo sabe Ni los ángeles Lo saben Solo el Padre Nosotros solamente Lo que tenemos que hacer Es estar preparados Para enfrentarnos A ese día También Habla aquí Por ejemplo De que Antes Del advenimiento De Cristo La iglesia Deberá pasar Por una prueba Final Que sacudirá La fe De numerosos Creyentes La persecución Que acompaña A su peregrinación Sobre la tierra Desvelará El misterio De la iniquidad Bajo la forma De una Impostura religiosa Que proporcionará A los hombres Una solución Aparente A sus problemas Mediante El precio De la apostasía De la verdad Quizás La aparición Más famosa Es la de Fátima En Portugal En mayo De 1917 Meses antes De que el comunismo Llegaría A Rusia Y 48 años Antes de que Explotara La primera bomba En Hiroshima Allí Tres pastorcillos Fueron testigos De una aparición En donde La virgen Les reveló Tres secretos Sobre acontecimientos Que influirían En el destino De la humanidad Los dos primeros Ya cumplidos Y el tercero Celosamente guardado Por la iglesia católica El encuentro De los pastorcillos Con esta señora Más brillante Que el sol Como lo calificó Lucía Se asemejaría A un caso De contacto Mesiánico Pues como veremos La entidad Comunicó Un mensaje A los videntes Tal como ocurrió En otras apariciones Marianas Anteriores Y posteriores En este caso Los encuentros O contacto Se desarrollaron En Cova de Iria Un amplio valle Circular Situado a dos kilómetros Y medio De Fátima Mientras Francisco Jacinta Y Lucía Recogían A las ovejas Al mediodía En ese lugar Antes mencionado Vieron de pronto Una brillante destello Y pocos minutos después Una figura blanca Y rutilante Parecía materializarse Sobre una de las muchas encinas Que poblaban el lugar El ser Era muy pequeño De la descripción De los pastorcillos Se desprende Que medía poco más De un metro De estatura Y que de su pecho Salía una luz Y una especie De velo transparente Cubría todo su rostro Ahora bien ¿Cómo tenía que parecer Este ser Del espacio A tres niños Inocentes E iletrados Y de un país Católico Y supersticioso Como era Portugal De hace más de 80 años? Como la Santísima Virgen Naturalmente Luego se produjeron Los prodigios solares Que confirmarían Ante más de 70 mil testigos La veracidad De este fenómeno Con un mensaje Que adquiere Una singular importancia En estos días Por la precisión En el que se desarrollaron Los acontecimientos En el anunciados El 2 de septiembre De 1989 Un joven italiano Llamado Giorgio Bon Giovanni Empieza a sangrar De las manos Bajo la misma encina Donde hace 72 años Habría ocurrido El milagro solar De Fátima Con el paso del tiempo Los estigmas Aparecen en los costados Y en la frente Desafiando a los especialistas Que después de analizarlos No encuentran Explicación científica Alguna Giorgio afirma Ser el portador Del tercer secreto De Fátima Mensaje que revelaría El final de los tiempos Hijo No tengas temor Por estos estigmas Signo de justicia Ya no más signos De sufrimiento Y de perdón Este es parte De un mensaje Supuestamente transmitido Por Cristo A Bon Giovanni El 13 de octubre De 1989 Anunciándole Que son precisamente Los estigmas Que desde entonces Marcarían su cuerpo Como argumento Que respaldaría Su mensaje Y su principal Herramienta De convicción Y uno de los mensajes Y como termino Quizás revolucionarios Por la iglesia Es cuando Cristo En un mensaje Jesús me dijo Que todos aquellos Que van a trabajar A favor de la vida Por la preservación De la vida En el planeta Y de nuestra civilización Él lo considera Sus hijos A pesar de la creencia Religiosa Bien Otra revelación Pienso que el hombre Se va a acercar Al tercer milenio Pero si nosotros No tomamos conciencia Del sufrimiento Que está viviendo La humanidad Y lo relacionamos Al sufrimiento Que tuvo Cristo En la cruz Y si no despertamos Nuestra conciencia interior Por trabajar En acciones A favor de la vida Vamos a Yo no creo En el fin del mundo Pero creo En un proceso Que nos va A hacer A provocar Una crisis profunda Pero En la nueva edad Pienso Espero Y creo Porque la profecía De Fátima Al final Habla de un periodo De paz Vamos a resurgir Pero ¿Cuál es el precio Que vamos a pagar? Esta fotografía Fue tomada Durante una sanguinación Que yo tuve En 1990 Y se presentó Esta esfera de luz Estas son las fotos Que ustedes han visto Durante La presentación De mi historia Son fotos importantes Porque son evidencias Fotográficas De una aparición De la Virgen En Catania Otro vidente Delante De 20.000 personas Aquí somos En Brasil Otra aparición Mariana Delante A 5.000 personas El vidente Convoca A la gente Los ufólogos Presenciaron A esta aparición Porque sabían Que el fenómeno OVNI En alguna manera Iba a entrar En esta manifestación Y así fue Tomaron Este es el vidente Que está haciendo Su prédica Y está difundiendo Su mensaje Durante su visión Tres naves Se presentan Durante la aparición Entonces Nuevamente La pregunta Aquí están Las evidencias ¿Por qué En las apariciones Místicas Se presenta El fenómeno OVNI? Como vemos Existiría Una intervención De estos seres Mediante Estas manifestaciones Para tratar De convencernos Por medio De la manipulación De nuestra fe religiosa Intentando así Cambiar nuestra conducta Pero ¿Con qué fin? Quizás Para que evitemos Un holocausto O tal vez Para prevenirnos De una gran catástrofe O simplemente Para prepararnos Del camino Para la llegada De Cristo Son seres Malignos Que están tomando Cada vez Mayor Haciendo mayor Concientización En la humanidad La Biblia Habla de un evento Que se llama El rapto De la iglesia Que es la venida De Cristo Para llevar A la iglesia Ese va a ser Una buena Justificación Al mundo De una posible Invasión De seres extraterrestres No estoy diciendo Que Cristo viene Con los OVNIs Sino que La fuerza Que está teniendo Esta creencia De aparición De OVNIs Se hará cada vez Más fuerte Y no sería Nada raro Que en el futuro Se vean Seres extraterrestres O OVNIs Visibles A la gente Yo creo que Eso Tal como está En la Biblia Se dará Porque La Biblia Nos habla Del rapto De la iglesia Pueden ser Alienígenas O extraterrestres O pueden ser Ángeles Como nos conocemos En la terminología católica Pero al final Son seres superiores Son seres Que no pertenecen A la tierra Y que Están actuando En beneficio De la humanidad Bueno La Biblia dice Que seremos arrebatados Y seremos llevados A los cielos Por los aires Dice San Pablo También Entonces Hay tantas Interpretaciones De estas cosas Pues que Se habla mucho De extraterrestres Y de todas estas cosas Bueno Yo creo que Este universo Es tan grande Es tan grande Que solos No podemos habitar La tierra Solamente es un grano De arena En la inmensidad Del universo La Virgen Dicta a Lucía Entre todas las demás Cosas que hemos Ya escuchado En la historia De este documento Estas palabras Precisas En la segunda mitad Del siglo XX Seres cósmicos Visitarán la tierra Provenientes De otras partes Del universo Y vendrán En el nombre de Dios Por lo tanto La Virgen Santísima La Madre Celeste Confirma Y especifica La veracidad De una gran revelación Que no estamos Solos en el universo Y que otros seres Creados por Dios Naturalmente Nos visitan Y nos traen Un mensaje Bien preciso Estamos presentando OVNIS Profecías Y Apocalipsis Las diferentes Ópticas Que han manejado Los teólogos Para interpretar Las escrituras De nuestra antigüedad Son las que han creado Grandes distensiones Entre los creadores De las nuevas religiones Es por eso que hoy Encontramos Mil setecientas Fracciones diferentes De religiones Que están en el mismo Entorno De un solo libro Estas interpretaciones De hecho Han sufrido Variantes Conforme pasa El tiempo Y la evolución Del conocimiento Es que Vamos teniendo Una diferente Óptica Pero de la misma Realidad Hace Tan solo Año y medio Atrás El Papa Juan Pablo II Se pronunció Diciendo De que El asunto De Adán y Eva Por ejemplo Es algo Solamente figurativo Para explicar De alguna manera Cómo sería La existencia Del ser humano Sobre este planeta También dijo Que la teoría De la evolución De las especies Era lo más Acercado A la realidad Sin embargo Hace siete meses Luego Dijo que No era suficiente Tan solo La teoría De Darwin Para explicar Cuál sería El origen Del ser humano En nuestro planeta Y tan solo Hace dos meses Atrás El doctor Colrado Balducci Representante Del Papa En el Vaticano Acaba de aceptar En el programa Mixed De la Rai De Italia La pluralidad De mundos Habitados Esto nos demuestra Cómo conceptos Que antes Eran tabúes O que eran Manejados De una forma Sacra O diabólica Hoy Están teniendo Un entorno Claro Y comprensible Y es que Como lo hemos dicho Hace un momento Pues Tenemos una diferente Óptica De la misma realidad Una óptica Contemporánea Óptica Que a personas Que también Han estado Al servicio Del Vaticano En muchas ocasiones Les ha traído Serios problemas La Garrosa de Dios Va acompañada De muchas docenas De millares De tropas De millares De ángeles Que hacen fiesta Tal como hemos visto Hasta ahora Las fuentes De las profecías Han sido muy variadas Y no han sido Exclusividad De ningún grupo Sea este religioso O no Ni de civilizaciones Antiguas o modernas Básicamente El mensaje Ha sido siempre El mismo Y definitivamente No importa De quién O de qué época Nos llegue Y es en esto En lo que debemos Reflexionar Y no olvidarnos De que todos Estamos En el mismo planeta Y por consiguiente Somos una misma familia Viviendo En una sola casa A la que hay que cuidar Por consiguiente En nuestra responsabilidad No podemos dejar De mencionar Aquellas profecías O videncias Del futuro Entregadas a ciertos hombres Por seres del espacio O seres extraterrestres Llamados mensajeros Estos hombres Reciben dentro De la investigación Ufológica El nombre De contactados Y son personas Que han tenido Que pasar pruebas Muy exhaustivas Frente al escepticismo Del común De la gente Sisto Paz Wells Peruano Edad 43 años Contacto Otsal Origen Ganímedes En una pantalla Que parecía como de gas Ni siquiera era sólida Otsal me mostró Una serie de imágenes De lo que según ellos Sería el futuro De la tierra Ellos decían Que las profecías No han sido dadas Para que se cumplan Sino para que no se cumplan Toda profecía Es una advertencia De lo que puede pasar En nuestro mundo Si no hacemos nada Para evitarlo El futuro Es ley de causa-efecto Es la consecuencia De las decisiones Que la humanidad Ha tomado en el pasado Si nosotros queremos Modificar el futuro Tenemos que generar Nuevas causas Que generen Nuevos efectos Que desplacen A los anteriores Y cualquier modificación Por mínima que sea La idea consigue Un futuro diferente Entonces La tensión planetaria O sea ese estado De tensión De angustia De estrés En que la humanidad vive Si una persona En ese estado Puede producirse Un infarto Una úlcera Una psoriasis Imaginemos nosotros Miles de millones De seres humanos Tensos y angustiados En este planeta Las tremendas úlceras Que le provocamos Al planeta La perforación De la capa de ozono No solamente Por la tal indiscriminación Del bosque Es la contaminación También es la contaminación Psíquica Los pleyadianos mismos Jamás se establecerán En la tierra O se inmiscuirán En los problemas De los catastres Lo que ellos Hacen Es únicamente esto Nos dan Informaciones Acerca de Qué cosas No están bien Qué cosas Tienen que ser Cambiadas Por el hombre Y esto Por lo general Es aquello que En primer lugar Se refiere A su evolución Después En segundo lugar Lo que pasa En su entorno Lo que tiene Que rectificarse O de acuerdo A lo cual Uno debe De vivir Adecuadamente Amauri Rivera Toro Puerto Riqueño Edad 35 años Contacto Amarón Amauri Afirma Que fue trasladado A una plataforma Especial En donde encontró A varias personas Todas ellas De apariencia local Algunos Dice Amauri Tenían ropa De dormir Otros Parecían haber salido De una fiesta Y otros Más aparentaban Haber estado Haciendo ejercicio Ahí Conoció A un ser De apariencia Humana Que se hacía Llamar Amarón El alienígena Les presentó Una proyección Donde supuestamente Se pudo observar Una catástrofe De mayores proporciones Que ocurrirá En Puerto Rico En unos cuantos años Y al frente mío Que era una pared Completamente lisa Se ha escorrido Como una puerta Y una luz muy potente Y la silueta De cuatro seres Uno como de un metro ochenta Y algo Y otros tres Más pequeños Y más delgados Entonces yo naturalmente Me fui hacia atrás Un poco asustado Por esta situación Y el más alto Ha venido caminándose a mí Como digo Un metro ochenta y algo El rostro ancho Parecía un coreano Un oriental Entonces este ser Robusto Se veía que era un hombre Con un traje brillante Pegado al cuerpo Que solamente dejaba El rostro y las manos Y empezó a hablar En perfecto castellano Lento y pausado Lo cual me sorprendió Porque hasta ese momento Generalmente era verlos Y todo era mental Me dijo que no tuviera miedo Que estaría una hora con ellos Y en lo que él estaba Conversando conmigo Los otros Los otros tres seres Comenzaron a moverse Por la habitación Era mucho más delgados Más pequeños Y con la cabeza grande En relación con su cuerpo Y tenían el mismo traje Brillante pegado al cuerpo Su rostro era blanco Como la leche Los ojos grandes Oscuros Hundidos en el rostro La nariz eran dos orificios Y el labio superior Cubría el inferior De tal manera Que parecía que no tenían boca Las manos Ligaban casi A la altura de las rodillas Entonces luego Ahí aparece Aparece Este Un tipo Un señor Este De testrigueña Con pelo negro Hasta dos hombros Y aparece Acompañado De dos de las criaturas Esa Que él llegó a explicarnos Que esas criaturas Eran hechas Por ellos We are not Superior beings Nor are we missionaries But we feel With duty bound To the humans Of earth To tell them The only thing Limiting the progress Of the earth Human Is the earth Human Himself Ahora que hay mucha gente Con catastrofismo Pensando que vienen Tres días de oscuridad Una catástrofe Que viene para el mundo El fin de milenio Fin de siglo Pues en el epístolo de Pedro Se dice que para Dios Un día son como mil años Y mil años como un día Desde que Jesús vino Hasta la fecha Hace tres años Que hemos entrado En el tercer milenio En el tercer día De la humanidad O sea En el tercer día De oscuridad En el que la humanidad Se ha encontrado hasta ahora Por lo cual se espera Simbólicamente Que a partir de ahora Se produce como un despertar De conciencia colectiva De la humanidad Como una resurrección De la humanidad No son los extraterrestres Los que deben guiar al hombre Sino que el hombre Se dirige a sí mismo A través de la responsabilidad Propia por sí mismo Y también actúa De acuerdo a ella Y actúa correctamente En cualquier forma En todo lo que hace Es el hombre mismo Quien dirige su vida Y quien la decide Y administra Esto entonces Quiere decir Que de cualquier manera Él es responsable Por todo y cada cosa Que siempre piense Sienta Y actúe Siempre se ha creído Que la profecía De la cual Encontramos Muchos ejemplos De la Biblia Ha sido algo milagroso O que ha existido Inspiración divina Creemos que este hecho Sí existe Pero que se debe A un fenómeno Parapsicológico Conocido como Videncia En el tiempo Y en el espacio La persona que tiene Esta facultad De ver Puede hacerlo En detalle En el tiempo Y en el espacio Mirando Hacia el pasado En todos los tiempos Esa facultad De mirar El futuro De los profetas Ha causado Pánico En sus contemporáneos Ya que Este podría Proyectarse Hacia tiempos Lejanos Y enunciar Hechos Impredecibles La profecía Hasta hoy Guarda su carácter De misterio Ya que se le considera Del dominio De lo sobrenatural A través De todos los tiempos Y en casi Todo el mundo Han existido seres Con facultades Proféticas Ya sean Religiosos O no Esto no quiere decir Que todo está Determinado Sino que el futuro Está en las manos De Dios Y en el libre albedrío Del ser humano Aquel que puede ver Mira lo que va a suceder Que está sujeto A lo impredecible Esto quiere decir Que aunque un suceso Está marcado En la memoria De la naturaleza Es susceptible De cambios En un futuro Con una inteligencia Medianamente racional Y lógica Y con una mente Abierta y consciente Sería suficiente Que tan solo Uno de los testimonios Presentados En este segmento Fuera verdadero Para que de inmediato Concluyamos Que si es posible El viajar Hacia otros planetas Hasta otros mundos A encontrar la vida A entrar en comunicación Con otros seres inteligentes Lo que significa Que estaría reservado Para nosotros En el futuro Un lugar Entre estas inteligencias Siempre y cuando En el ahora Seamos capaces De cambiar De expandir Nuestra conciencia De crecer en mente Y sobre todo En alma De mantener Este mundo sano Y a nuestra Civilización vigente Ha llegado ya El tiempo De convertirnos En soldados De las generaciones Del futuro Y sobre todo Ha llegado ya El tiempo De convertirnos En verdaderos Seres humanos Despojándonos Del egoísmo Podríamos concluir Que todas estas profecías Tienen como factor común Dos puntos El primero Es el anuncio De una gran catástrofe A causa del choque Contra un cuerpo celeste Procedente del espacio Y el segundo Es un anuncio De una tercera guerra mundial Como consecuencia De la lucha por el poder Y el dominio total Sin embargo En todas estas profecías A pesar de tener Todas un carácter Catastrofista Podemos apreciar En ellas Y en especial En las dadas A los contactados En los últimos tiempos Que también Nos entregan Un mensaje De esperanza Lo que las convierte Tan solo En una advertencia Y que la fórmula No es complicada Debemos abrir Nuestra conciencia Hacia la transformación De una nueva humanidad Mucho más espiritual Mucho más acorde Con lo que nuestro creador Deparó para nosotros Deteniendo nuestra Loca carrera Material Y así poder evitar Nuestro fatal destino Y recordamos Y recordamos ahora Aquella profecía De los mayas Del sexto sol Que dice que En la era del sexto sol En la que estamos A punto de ingresar Todo lo que estaba Oculto y enterrado Sería descubierto Y que la verdad Se convertiría En la semilla De la vida Y que serían Los hijos del sexto sol Los que viajarían A través de las estrellas Y podríamos agregar Un antiguo texto Encontrado En la India Que dice Que nosotros No heredamos La tierra De nuestros padres Sino que la estamos Tomando prestada A nuestros hijos Estamos presentando OVNIS Profecías Y Apocalipsis La Biblia Contesta al acertijo De nuestro origen En cuatro simples palabras Dios creó al hombre Darwin se fijó En los monos Y vio a Miguel Ángel Pero para los antropólogos Modernos Que tratan de poner Nombre y fecha A la caída De la humanidad La respuesta Está cambiando Constantemente Los fósiles Descubiertos Recientemente En Etiopía Ponen a nuestros Más jóvenes Ancestros Cerca de 4.4 millones De años Pero algunos Científicos Creen que hay Evidencia De que somos Más antiguos Que eso En una excavación Arqueológica En Huellatlaco México La doctora Virginia Stine McIntyre Descubrió Herramientas Que son más Antiguas Que los primeros Humanos Conocidos Su encuentro Creó una Tormenta De controversias No quería Estar en el centro De la controversia Nunca pedí Estarlo Pero estoy Aquí Y quiero Obtener Esta información Quiero saber La verdad Eso es lo que Quiero ¿Por qué La doctora Stine McIntyre Siente que Debe proteger Sus artefactos De sus Más allegados Colegas? ¿Por qué Los encuentros Son contradictorios Vistos con Desdén En lugar De emoción? Algunos Investigadores Lo rechazan Porque estos Encuentros Podrían revolucionar La antropología Moderna Yo creo Que venimos Del espacio Toda la evidencia Sugiere Que los Seres humanos Como los conocemos No se originaron En este Planeta Pero Vinieron a la tierra De otras Dimensiones Yo creo Que Vinimos Del espacio Que somos Los descendientes De personas Inteligentes Que descendieron Hace mucho Tiempo Jim Phillips Es el fundador Y presidente De la antigua Sociedad Astronauta Él asume Que cantidad De museos Esconden miles De artefactos Que no se conforman A su corta visión De la antropología Esta es Una réplica Exacta De un objeto Que está En el museo Smithsonian Y lo llaman Insecto Estilizado El museo Lo tenía En exhibición Y solían Vender Réplicas En su tienda Phillips Asume Que después De que La antigua Sociedad Astronáutica Interpretó El objeto Como un Disparador Espacial Prehistórico El museo Quitó El original De la exhibición Phillips Y su grupo Han estudiado Han estudiado Más de 150 sitios Antiguos En 30 Países Estas Máscaras De 5000 Años De antigüedad Fueron Encontradas En el este De Europa Tienen Un gran Parecido A lo que Han descrito Como Supuestos Alienígenas Conocidos Como Grises Hay un Lugar En Bolivia En Sudamérica Conocido Como El fuerte Parece Como Una catapulta Para vehículos Espaciales La antigua Sociedad De astronautas No es El único Grupo Que respalda La teoría De contacto Interplanetario El autor Zacarías Sitchin Lo cita En su libro El doceavo Planeta Existe un Planeta Más En nuestro Sistema Solar No Muy lejano Que se acerca A la Tierra Entre Marte Y Júpiter Cada 3600 Años En ese Tiempo Personas Personas Inteligentes Van y vienen Entre su Planeta Y nuestro Planeta Y nos Trajeron Al Homo Sapiens Más temprano De lo que Hubiéramos Aparecido No les Llamen Alienígenas Porque nos Parecemos A ellos Y ellos A nosotros Lo que Pedimos Es que Las personas Tengan La mente Abierta Que lo Vean Con los Ojos De la Era Espacial De hoy Científicos Al margen De la Antropología Moderna Creen Que sus Teorías No son Tomadas En serio Porque Los Científicos Principales Tienen Miedo De admitir Que han Estado Equivocados Todos Los Libros De texto Tendrían Que Volver A escribirse Todas Las Exhibiciones En los Museos Tendrían Que Cambiarse Esto Sería Muy Embarazoso Y Las Personas Que Tienen Posiciones Que Defender No Les Gustaría Quedar En Ridículo Nubes De luz Carros De fuego Y Ángeles Para Los Teólogos Naves Extraterrestres Y Sus Tripulantes Para Quienes Investigamos Este Fenómeno Pero Al Margen De Todo Esto Considero De vital Importancia El Que El Ser Humano Camine Hacia La Elaboración De Un Conocimiento Superior Para Manejar Una Nueva Era Y Es Que Esto Nos Permitiría Elevar Nuestro Nivel De Conciencia El Cual Tratan De Anular Estos Ocho Mos Albetes Que Manejan Este Planeta Y Es Que Nosotros Prudentemente Deberíamos Acercarnos A Un Conocimiento Consciente Ya Que Mientras Más Consciente Seamos Más Cerca De Dios Estaremos Soy Jaime Rodríguez Su Servidor Un Abrazo Hasta Siempre Don't D Don't Be Don't Do 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 ? Do 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 ¡Gracias!